Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, una nueva edición de Idioma Deporte llega a ti a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas a nivel regional, nacional e internacional. Como siempre reciban el saludo en nombre de Alberto Ferrer Ávila, a este servidor Edwin Palma, quienes estaremos llevándoles una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estuvo el fin de semana Alberto? Muy bueno Edwin, mucho deporte, mucha información les traemos a los televidentes en el programa del día de hoy. Y bueno, ¿por qué no comenzamos de una vez? Sí, sin perder tiempo tenemos que hablar del béisbol profesional venezolano amigos, porque se culminó en lo que fue el día domingo. Ayer domingo 20 culminaba lo que fue la jornada número 6 o la semana número 6 en torno a nuestro béisbol profesional. Tenemos información por supuesto de los diferentes conjuntos. Vamos a iniciar hablando de las Águilas del Zulia que lamentablemente caían en su terreno en el Luis Aparicio el Grande en el día de ayer con marcador de 6 carreras por 1. Sí, el pitcher ganador por el equipo de Leones del Caracas fue Michael Fiers con una labor de 5 innings y con 6 ponches en su participación en el juego. Sí, por cierto Michael Fiers despidiéndose ya del equipo de los Leones del Caracas es una soberbia actuación para el lanzador norteamericano, quien se mantuvo, como tú lo comentabas, a lo largo de 6 entradas el relevo de los Leones del Caracas se vio muy bien. También en la loma hay que destacar la labor del Zuliano Darwin Cubillán, quien salió del atolladero en varias ocasiones por parte del elenco caraquista, que de esta manera asomó una nueva victoria bajo el mando de su nuevo manager, como lo es el norteamericano Rixit. Por su parte, las Águilas del Zulia culminan con récord de 16 y 16 jugando para 500 en lo que fue esta semana número 6 de actividad en la pelota venezolana. Interesantísima, ya las Águilas han remontado, pues aquel sombrío récord que tenían de 4 y 11 y pues ya han emparejado hasta el 500. Y también tenemos la nota, si se quiere amarga, pues de la salida de Darren Mastroianni, uno de los peloteros más queridos de las Águilas del Zulia. Tenemos una entrevista con Bárbaro Garvey, quien es el coach de bateo de las Águilas del Zulia, quien ha sido mencionado como el autor intelectual de la salida de Darren Mastroianni del equipo Águilas del Zulia. Vamos a ver qué tiene que decirnos Bárbaro. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de Idioma Deporte y en esta oportunidad se encuentra con nosotros Bárbaro Garvey, el coach de bateo de las Águilas del Zulia. Bárbaro, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de los cambios que se han realizado en el equipo para lograr este alzón ofensivo de los últimos 12 juegos. Bueno, sinceramente los cambios han sido beneficiarios para el equipo. Es decir, se movió un poquitico la alineación, se puso a este muchacho Garvey a hacer el segundo bate. Y los otros extranjeros que han seguido manteniendo la ofensiva del equipo. Es decir, Mastroianni estuvo una semana que sinceramente se trabajó fuerte, trabajó fuerte, se envasó mucho, el promedio de envase de él, el on-bate por sender estuvo bastante alto. Es decir, que todas las cosas han salido bastante bien. Pirela, como siempre, es la máquina de aquí, ¿no? El Águila Negra es la bujía del equipo. Pero los cambios que se han hecho en la alineación y la estrategia que ha tenido Lisson-Nava con el equipo ha funcionado de lo mejor. Darin empezó un poquito lento la temporada, ¿no? Empezó con un averaje inferior a los 100 puntos, pero ya vemos que está casi en los 300 puntos de averaje, que es lo que le acostumbra en esta liga. ¿Cuál ha sido la clave en el entrenamiento para Darin Mastroianni, para que vuelva a ser él mismo? Bueno, el problema de Mastroianni es mucho más el mental que mecánico. Es decir, él se estuvo preocupando demasiado. Es decir, cuando el equipo empezó a perder, él pensó que el equipo estaba perdiendo porque él no estaba bateando. Es decir, el equipo estaba perdiendo porque no estaba funcionando nada. Es decir, no se le podía, él se quería echar al equipo arriba él solo. Y ahí se empezó a preocupar, pero ya desde que empezamos a ganar, ganamos uno, dos, tres juegos, pues ya él vio que eso era un juego de conjunto. Y cuando hicimos un míter nosotros, que dijimos que el equipo este de las Águilas es un equipo de conjunto. Es decir, que este equipo no se llama Hidberto Mejía, ni Darro Mastroianni, ni José Pirela. Se llama Isla de Zulia. Que todo el mundo tiene que hacer lo que acostumbra hacer. Eso ha sido la clave de la ofensiva de nosotros. Todo el mundo tiene que hacer lo que acostumbra hacer. Mastroianni se envase, Mejía trae las carreras, Pirela hace su trabajo y cada cual pone su poquito de arena. ¿Cuál es el dato de Bárbaro Garvey? ¿Cuál es el bateador de las Águilas de Zulia que está a punto de explotar? ¿El bateador de las Águilas de Zulia que está a punto de explotar? Bueno, te puedo decir, nosotros trabajamos fuerte con todos los bateadores. Yo no te puedo decir que hay un bateador que está a punto de explotar, pero sí se ven las mejorías de casi todo. El problema de Eduardo Pérez, que empezó bien, pero ahora tiene el problema mecánico. Estamos trabajando con él en eso. Hoy va a tener su día libre, pero va a volver a la alineación regularmente. Se espera que Maldonado, Carlos Maldonado, es un bateador que le ha estado dando muy bien a la bola. Tenemos mucha confianza en León. León va a ayudar mucho a este equipo, que tiene un buen swing y está mucho más maduro que el año pasado. Es decir, hay varios jugadores. Hoy nos entra también el pollito, que se espera que contribuya bastante. A lo mejor hoy no, pero que es el primer juego que va a jugar, pero se espera de él mucho. Es decir, que el equipo de nosotros se ve muy bien. No te puedo decir que uno va a explotar y que el otro no lo va a hacer. Porque, como te dije anteriormente, esto es un juego de conjunto. Y tenemos que seguir pensando que todos tienen que hacer su trabajo y que en cualquier momento todos explotan. Por supuesto. Señor Álvaro, por último, envíale un saludo a la fanaticada que nos está viendo a través de la señal de Atel Americana de Televisión para que siga apoyando a las Águilas Azules. Bueno, sinceramente le mando muchos saludos a la afición de béisbol de Venezuela en general y especialmente a los fanáticos de las Águilas de Zulia que les pedimos que nos sigan apoyando, que vengan al estadio, que el equipo está mejorando y que esperamos el apoyo de toda la afición de Venezuela. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias, señor Bárbaro. Y nosotros continuamos con más en Idioma Deporte. Bien, ustedes lo veían, Bárbaro Garbeco, coach de debateo del elenco de las Águilas del Zulia. Y quiero destacar que esta entrevista fue realizada días antes a lo que fue la controversia en torno a Darren Mastroianni, jugador insignia del elenco de las Águilas del Zulia, un muy querido por la fanaticada zuliana. Veíamos en el estadio Luis Aparicio las pancartas en apoyo a Darren Mastroianni, debía decidir por alguno de los jugadores foráneos, sobre todo hay exceso de outfielders norteamericanos dentro de las Águilas del Zulia y, bueno, los platos se derrotó, los pagó Darren Mastroianni. Hay que destacar que Bárbaro Garbeco tuvo una discusión, si es cierto, tuvo una discusión con Mastroianni. La gerencia a la postre se inclinó por la salida del jugador norteamericano en el oriundo de Nueva York y ahora las Águilas del Zulia quedan conformadas con tres jardineros en la figura de tanto Justin Henry, quien se ha mantenido a lo largo de la temporada, de igual manera Dan Brewer y... Colin Curtis, estos dos últimos llegados de los Yankees de Nueva York por petición expresa de Ryan Cashman, el gerente general de los Mulos. Bueno, a mí mi sincera impresión es la siguiente, yo creo que, sí, pues el hecho de que haya exceso de jardineros haya tenido cierta influencia en la decisión, pero como bien lo dice Garbeco en la entrevista, yo creo que el coach de Bateo de las Águilas quería salir de Mastroianni porque Mastroianni se sentía él el equipo. Entonces, como bien lo dice él, pues esa fue la causa fundamental. Una figura de mucho peso, Alberto. Sí, lamentable, porque es que Daring, la cuestión de Daring Mastroianni es que era un jugador que salía al terreno a entregarlo todo y eso es muy importante en un equipo. Así es, lo cierto es que, bueno, las Águilas se iniciarán en lo que será la séptima semana de actividad, ya conformada la rotación estará entrando Harold García, haciendo su debut en esta temporada con las Águilas del Zul, entrará en lo que es el roster de 34 jugadores. También hubo jornada a lo largo y ancho de nuestro país, pero vamos a repasarlo esto en la próxima parte porque venimos con más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. ¡Gracias!